No es casualidad que la Corte Suprema haya encomendado a quien tiene a su cargo la implementación de la política de atención de usuarios, la tarea de representarla en el plan de gobierno abierto, pues esta política pone en el centro su atención como es fácilmente entendible a la persona del usuario. En efecto, esta política es aplicable a todas las secciones y aquí estoy citando a todas las acciones institucionales del Poder Judicial que impacten sobre el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, sobre la eliminación de las barreras de acceso y el consecuente disfrute de los derechos garantidos por la Constitución y por las leyes en cuanto a la interacción de los usuarios con el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!